¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Y te pregunto a vos, a vos, a vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Para vos, para vos. En un río de sal, quiero pasar un rato, como dos moscas prisioneras que quieren volar. De un pedazo del sol secaré mis pecados. Y después de nadar, ya flotarán tus mallas. Pero no sabes qué, pero no sabes qué. Soy un maestro construyendo trampas, yo te araño el jabón. Soy un maestro del arte y de la estafa, encierra tu corazón. Soy un maestro de la estafa, encierra tu corazón. En un río de sal, quiero pasar un rato, como dos moscas prisioneras que quieren volar. Soy un maestro de la estafa, encierra tu corazón. Encierra tu corazón. Soy un maestro de la estafa, encierra tu corazón. Soy un maestro de la estafa. Soy un maestro. donde no debía, Montes. Bueno, yo no entendí lo de ananía en el jabón. No te lo puedo explicar. Ay, Dios, me quedo con el agua. A ver, por algo se habrá quedado afuera. Ah, mire usted cómo viene la cosa. Dice que no, nadie me quiere explicar. Bueno, si vos sabés y entendiste, llamá y explícame. 4, 2, 5, 3, 1, 9, 8. ¿Es muy obvio? No lo sé. Ah, ¿vos tampoco lo sabés? No sé si lo sé. Yo tengo varias acepciones en mi mente, pero como no estoy seguro de ninguna, ¿quién escribió el tema a vos? Yo, obvio, yo, yo. Bueno, después fuera de aire, contame. Sí, sí, en el aire a mí me da un poco de vergüenza, pero bueno. Che, un maestro, ¿eh? Qué voz. Impresionante, solito con su guitarra, ¿no? Hace lo que se puede. Impresionante. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Ahora voy a tocar un tema, un cover voy a hacer, de In Excess. Bueno, entonces, ¿en cuánto dura una hora para vos? AM1140 Radio Independencia y Radio Express es para todos los cerdos. Haciendo Mystify de In Excess. Haciendo Mystify de In Excess. Am1140 Radio Independencia y Radio Express Am1140 Radio Independencia y Radio Express es para todos los cerdos. Major Lazio Nacional y Radio Hatera ιacú és para los cerdos. Mystify, mystify, mystify me. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!